Un alma desnuda con abrigo de piel Una noche oscura y en el pelo un claver Amiga, calma, amigate en calma El camino es largo y aún no es joven y fiel Sabes dónde vas pero no sabes con quién Una noche te espera en el hall de mujer Amiga, calma, amigate en calma Te quedan cuatro calles, piensa en cada detalle Lo que vas a hacer un paso más Y serás baja del molino Un paso atrás Y podrás cambiar tu destino Amiga, calma, amigate en calma No te acerques al río, te puedes caer El agua es tan sucia, no intentes beber Amiga, calma, amigate en calma Te quedan cuatro calles, piensa en cada detalle Lo que vas a hacer Un paso más Un paso más Y serás baja del molino Un paso atrás Y podrás cambiar tu destino Piensa en lo que vas a ganar Y piensa en lo que puedes perder Un paso más Y podrás bajar el molino Un paso atrás Y podrás cambiar tu destino Un paso más Un paso atrás Un paso atrás